El presidente Luis Abinader decidió que este año no habrá canastas navideñas, pero en la Cámara de Diputados le han dicho, un momentito señor presidente, eso no es así, rebeldía por las canastas de los diputados con el presidente Luis Abinader. Se aproxima un lío feo en el Inefi. Atención Roberto Fulcar entre Esteban Polanco y tu primo Nelson Fulcar. Ustedes pensarán que para una persona que hace contenido de los temas de actualidad en República Dominicana siempre es grato tener de qué hablar, tener de qué comentar, pero en mi caso no necesariamente es así. Porque siendo un ente crítico, uno no puede dejar de cuestionarse cómo es que en mi país por cualquier quítame esta paja se hace un bendito drama. Digo, yo no sé si en Estados Unidos, si en Suiza, si en Finlandia es lo mismo, pero lo cierto es que ahora se ha armado algo feo con el tema de las canastas navideñas. Honestamente, es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar, porque el presidente Luis Abinader ha dicho, bueno, no habrá canastas porque estamos en un tema de austeridad. Y hasta ese punto yo se lo compro, porque incluso el presidente ha suprimido sus gastos de representación. Pero ese es el mismo presidente que va a traer a Mauricio de Benguechea, ¿no? Y al cual seguramente le va a pagar decenas de miles de dólares mensuales para que le trabaje la comunicación política en el poder. Porque esos asesores salen caros. Ese es el mismo Luis Abinader que acaba de contratar a otro asesor internacional para que le maneje el tema de cabilear, de vender la imagen de República Dominicana, específicamente en el mercado norteamericano. Roger Noriega y le ha pagado 36 millones de pesos. Pienso que quizás con 36 millones de pesos se le compran decenas, miles de canastas a personas de escasos recursos. Pero yo no me estoy yendo por el tema de lo populista. Al punto que quiero llegar es a lo siguiente. Miren, el presidente no va a dar canastas. Y en la Cámara de Diputados están diciendo que no están de acuerdo con esa decisión. Incluso el mismo José Laluz ha salido, aunque José ya no es diputado, ha salido enérgicamente a protestar sobre eso y ha dicho algo que me parece muy cierto. En todo caso, lo que se debió suprimir fueron las canastas lujosas. Y en ese punto me voy a quedar. Porque se los estoy diciendo hoy. Viene un escándalo con eso. ¿Por qué? Porque si finalmente el presidente mantiene esa decisión, lo que va a pasar es que esas benditas canastas lujosas van a llegar. Porque nada puede evitar que un ministro le mande a sus homólogos o colegas que llevan cuántas canastas. Y ese otro ministro a fulano. O sea, esas canastas caras se van a seguir repartiendo. Y cuando alguien agarre este bendito aparato y tire una foto. No, miren aquí. Para la gente pobre no hay canastas. Pero para los ministros y empresarios sí. Señores, cuando salga eso a las redes, eso. ¡Bum! Otro bendito escándalo para el gobierno así de gratis, así de fácil. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con esa decisión gubernamental. Porque es discriminatoria. Estoy seguro y sé muy bien como que mi nombre es Aneudi Santos, que eso no va a impedir que las canastas lujosas lleguen a las manos de quienes no necesitan eso. Y es lo que va a ocurrir. Luis Abinader no podrá evitar eso. Entonces, tú como presidente, lo que tienes que hacer es, bajo un conocimiento de tu sociedad, decir, no, pero espérate, no, yo no hago nada con prohibir la canasta para los pobres y que borrar dinero porque entonces ahorita fulano le manda dos o tres canastas a mengano y entonces siguen con el de Roger. Eso es así. Hay cosas que un presidente, por más poder que tenga, no puede impedir. Si Luis fuera un poco más, qué sé yo, no sé, más aterrizado, se evitara un problema de gratis. Pero reitero, no estoy de acuerdo con eso. Porque al final del día, los únicos que van a terminar sin canastas van a ser los pobres. Yo no soy populista. Yo no hago las cosas desde ese enfoque. Pero tomando en cuenta que ya sé por dónde va a terminar el asunto, digo, no, pero es innecesario. Deja eso así. Tú quieres ahorrar dinero. Debiste pensarlo dos veces antes de contratar a Mauricio de Benguechea. Tú quieres ahorrar plata. Debiste pensarlo dos o tres veces antes de pagarle 36 millones de pesos por año a Roger Noriega para que ayudara a República Dominicana a conseguir dos o tres contratos en Estados Unidos. Ojo, que yo sé que eso es necesario. Lo que estoy criticando aquí es la falta de coherencia. Lo que sigue es una revelación, una primicia y un análisis a partir de los datos que se van a revelar en esa primicia. Miren, Nelson Fulcar es primo de Roberto Fulcar, ministro de educación. Este muchacho le está buscando un tremendo problema en el INEFI a Roberto Fulcar, que hasta ahora como se ha manejado, es aparentemente una persona como que no le gustan los escándalos, le gustaría estar bajo perfil porque un individuo que te dice a ti socialmente hablando, mira, esos 30 mil millones pesos en contratación de equipos para el año escolar virtual, yo voy a hacer que eso sea el PNUD que ubique eso porque 30 mil millones de pesos, el manejo de ese volumen de dinero, es imposible que en República Dominicana eso por algún lado no termine en un escándalo. Un individuo que se maneja con ese criterio, tú entiendes o asumes que es una persona que le gusta, le gusta andar por la derecha. Pero ¿qué ocurre? Nelson cometió la indiscreción sobre la base del lazo consanguíneo de decir, pregonar que él iba a ser el próximo director de INEFI, algo que parecía de sentido común, ¿no? Y mucha gente, bueno, caramba, primo de Fulcar, el jefe de campaña de Luis, etc. Para sorpresa de él, yo no sé si decir entre comillas, nombran a Esteban Pérez Polanco como director del INEFI. Como ustedes imaginarán, Nelson termina haciendo un papelazo ante la gente que le sigue. ¿Qué hace Nelson Fulcar para, digamos, maquillar las cosas, por así decir? Comienza a decir que, caramba, Esteban Pérez Polanco, que es amigo de él, por cierto, y amigo obviamente de Fulcar, ¿no? Un asunto ahí para maquillarlo, porque ustedes saben que estamos calientes con el tema este de los nombramientos de los familiares de ministros en cargos de dirección general. Y Fulcar, el tío mío, para lidiar con eso, pues puso a Esteban ahí, pero lo puse yo. O sea, él salió a decir, incluso en los pasillos del INEFI, que ese nombramiento del señor Esteban Pérez Polanco vino por el lado de él, como un bajadero para evitarle, oigan esto, a quien metió en el lío, para evitarle a Luis Abinader otro escándalo. Él metió al ministro, pero fue más arriba y metió al presidente de la república, que independientemente de que sea santo de la devoción de uno o no, es una indiscreción, o no. No, no es una indiscreción, es como algo totalmente falto de tacto y de tiro. ¿Dónde está el problema con todo esto? Bueno, que Esteban Pérez Polanco, que es un individuo que según me comentan, tiene una preparación, una formación, no es un pelele, no es una persona que le vaya a hacer gracia ese relato que está difundiendo por los pasillos del INEFI, Nelson Fulcar, quien incluso, una nota y un asunto que escuché, hablaba explícitamente lo que estoy diciendo, que él era el responsable del nombramiento de Esteban Pérez Polanco, y de que él, o sea, Nelson Fulcar, se iba a encargar del nombramiento de la gente en el INEFI, cuando la realidad es que, y esto parece que Nelson no lo sabe, Roberto Fulcar tiene ya eso minado ahí. O sea, el organigrama de recursos humanos de la empleomanía del INEFI, con este cambio, ya eso Fulcar, o sea, Roberto Fulcar, lo tiene listo. En pocas palabras, este chismoteo de Nelson Fulcar va a acarrear un conflicto con Esteban Pérez Polanco, que va a arrastrar indefectiblemente a Roberto Fulcar. Pero hay un problema mayor, que ni Roberto, ni Nelson, ni Esteban están calculando. Porque es que el político, o entre comillas político, comete el error de verle la cara de estúpido a 11 millones de dominicanos. El último político que cometió ese error en grande fue Danilo Medina, con el libreto del penco, y miren cómo lo está pagando. Pero entonces ahora, ni Roberto Fulcar, ni Nelson, ni Esteban han calculado que no todo el mundo en República Dominicana va a saber que es un mito. Mucha gente va a asimilar y va a dar como bueno y válido que Nelson Fulcar puso a Esteban Polanco, y que este último es un bajadero, una pantalla de Roberto Fulcar y de Nelson. Entonces, mucha gente que no tenga acceso a la información que hemos divulgado ahora, va a decir entonces, oh, pero el ministro se compuso con el primo. Para entonces, como no podían poner al primo por el tema del calentón de los familiares de ministros encargos, ponen a este tal Esteban Polanco, que es un guaremate, no de ellos dos. Y eso va a crear un rumor que podría llegar distorsionado a los oídos de Luis Abinader, el presidente, y qué sé yo, le da un pique y así, como que na y na, la cabeza de Roberto Fulcar rodando. Por un chisme, ¿no?, que corrió de su primo Nelson Fulcar. Decían por ahí, y voy a omitir el autor, que las tragedias solo son malos entendidos que se aclaran cuando todos los involucrados ya no están vivos. Me parece que fue Shakespeare a quien le leí esa cita. Oigan, oigan, las tragedias solo son malos entendidos que solo se aclaran cuando ya todos los involucrados no están vivos. Por menos de ahí, ha rodado la cabeza de un ministro. Yo no sé qué va a hacer Roberto Fulcar con su primo. No sé qué va a hacer. Ahora, tengo la información, tengo las fuentes, y lo que acabo de decir es así como que dos más dos es cuatro. Por eso dije, una revelación y un breve análisis. Y el análisis es lo que he pronosticado que podría pasar en base a lo que he revelado.